Buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio, días miércoles 6 de octubre del 2021 y con muchísimo gusto los saludo esta mañana a su amigo Andrés Torres gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio donde estamos transmitiendo para todo el estado de Hidalgo primero escuchó usted, Familia CEP, el programa que habla esta barra informativa con todo lo concerniente al sector educativo un programa que dirige y conduce Daniel Sárate Ramírez junto con todo su equipo ahora, Saúl Ortiz en los controles, muy buenos días Romino Alascano, Romino Osorno, Alascano, muy buenos días gracias Andrés, muy buenos días, buenos días Aldo Aldo Falcón, qué tal Andrés, buen día, buen día Romino Aldo Isudrón, muy buenos días a todos vamos a iniciar miércoles 6 de octubre Las Vocales Radio, ya están al aire también muy buenos días a quienes nos sintonizan a través de Facebook Live ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo gracias a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y sobre todo a quienes nos visitan en nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx la página de las vocales ahí usted puede encontrar noticias, entrevistas, fotografías, videos, columnas y por supuesto muchísima, muchísima información gracias a todos ustedes Aldo Falcón, si quieren ponerse en contacto con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? así es Andrés, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com también nos encuentran en Twitter como arrobalasvocalesradio en Instagram estamos como vocales-radio muchísimas gracias pues por sus mensajes, sus llamadas, los temas que nos sugieren las críticas, los comentarios que nos hacen todos son bienvenidos gracias, también si usted gusta llamarnos por teléfono puede hacerlo marcando el 771-711-0848 o el 771-711-1069 bueno, como todos los días empezamos pidiéndole que se cuide mucho estamos en plena pandemia, Ron no sé de el tema del COVID-19 hay mucha información internacional se habla de nuevas vacunas se habla de refuerzos pero lo cierto es que en Hidalgo seguimos en esta emergencia sanitaria, Ron así es Andrés, seguimos en emergencia sanitaria actualmente Hidalgo se encuentra pues en semáforo amarillo lo cual significa que tenemos que respetar las medidas sanitarias de repente se está perdiendo como lo hemos comentado en este espacio ese cuidado que debemos de tener hacia nuestra salud pero también hacia las personas que nos rodean el reporte COVID informa que en Hidalgo hay 60.622 casos confirmados lo cual no es cosa menor no es cuestión de pues alterarnos de más sino simplemente cuidarnos y cuidar a los nuestros por supuesto el tema de los datos que diariamente nos ofrecen las autoridades respecto al comportamiento de la pandemia es fundamental y tiene ya casi dos años que aquí en las vocales radio todos los días le pedimos que se cuide y también le damos estas cifras para que usted vaya pues valorando cómo se encuentra la situación en números reales el gobernador del estado Marfa Yad Meneses diariamente le repito nos ofrece estas cifras oficiales Aldo Falcón cuéntanos cómo estamos así es Andrés como comentó Romina tenemos 60.622 casos confirmados 8.951 sospechosos 7.457 defunciones desafortunadamente no cede la pandemia hay que cuidarse muchísimo por favor este tema no es menor uso del cubrebocas constantemente si usted va a salir de casa de verdad no olvide su cubrebocas que se le olvide cualquier cosa menos su cubrebocas y respeto a la sana distancia esto es también muy importante el respeto a la sana distancia el uso de gel antibacterial y de otras medidas bueno también es muy recomendable pero sobre todo use su cubrebocas fíjese usted que ya nos decía el secretario de salud hace unos días el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera él esperaba un repunte de COVID Romy Aldrón allá en el tema de Tula en los temas de las inundaciones porque bueno pues ante la emergencia todo el mundo salió a la calle a trabajar a buscar pues salvar lo que pudiera de su patrimonio y pues las medidas sanitarias quedaron en un término secundario pero dice el doctor Efraín Benítez Herrera me llevó una gratísima sorpresa qué bueno que me equivoqué porque el repunte de COVID jamás llegó la gente en su casa inundados ante la tragedia y todo pero jamás 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 se quitaron el cubrebocas entonces él se lo atribuye a esta medida tan cuidadosa y también dice que bueno diciendo aquello tenía un olor de verdad insoportable y que bueno pues haya sido como haya sido dicen los clásicos no hubo repunte de COVID y en buena medida se vea que todo el mundo utilizó el cubrebocas en todo momento jóvenes así es Andrés hay que seguir con estas medidas por favor también guardar la sana distancia el uso de gelas antibacterias evitar acudir a lugares concurridos muy bien bueno pues en muchos lugares ya se está preparando la apertura de las escuelas de centros o lugares públicos ante el comportamiento de la pandemia ayer el secretario de educación el doctor el maestro Atilano Rodríguez Pérez nos decía que cinco municipios es más se van a incorporar a partir del 11 de octubre a esta apertura de escuelas esta posibilidad de las clases presenciales Rom ayer traíamos ahí este confundidos unos municipios al final Nicolás Flores Tecozaucla Lolocla Tlahuiltepe Jatocá Jatocá serán los cinco municipios donde a partir del lunes 11 de octubre se habrá ya la posibilidad de clases presenciales en las escuelas de nivel básico voluntarias voluntarias muy bien bueno a ver ayer el gobernador Omar Fayad Meneses pues confirmó durante la conmemoración nacional de los pueblos del día de los pueblos mágicos y con la presencia del secretario de turismo en nuestro estado Eduardo Javier Baños Gómez quien fue en representación del gobernador y el director también general de gestión de destinos de la sector federal Mario Alberto González Sánchez bueno pues ayer se confirmó y se entregó el distintivo que da a Cempuala a este municipio muy cercano aquí a la capital de dictado Hidalgo como pueblo mágico lo acredita oficialmente como un pueblo mágico a finales del año pasado Cempuala obtuvo el nombramiento de pueblo mágico y con esto se convirtió en el séptimo destino en Hidalgo en conquistar esta denominación y es el segundo nombramiento que se consigue durante la administración del gobernador Omar Fayad Meneses bueno ayer ya quedó oficialmente escrito ya quedó oficializado Cempuala es ya en Hidalgo un pueblo mágico y con ello se convierte también en un destino turístico muy atractivo para no solo los hidalenses sino para todos los mexicanos a ver Romy cuéntanos así es Andrés hay que recordar que Huasca fue el primer pueblo mágico de Hidalgo y Cempuala se convierte en el séptimo en compañía del director general de gestión de destinos de la Secretaría de Turismo Federal Mario Alberto González Sánchez Eduardo Baños quien bien lo comentas en representación del gobernador Omar Fayad explicó que la nueva normalidad obliga e involucra la corresponsabilidad de todos los órdenes de gobierno así como a la población para fortalecer a estas localidades como destinos ejemplares en el mundo destacó la importancia de que el turismo se muestre con un aspecto social democrático y sostenible para concretar los espacios que preservan una riqueza fundamental del patrimonio del país representando en la expresión única y auténtica sobre identidad cultura lenguaje usos costumbres regiones gastronomía o biodiversidad natural me reitero convencido de que la relación entre el sector público privado y social es garantía de bienestar por eso con la estrategia nacional de pueblos mágicos establecen una serie de alianzas para beneficio de estos destinos y de su población local externa muy bien Aldo así es Andrés de hecho hay que recordar que en Hidalgo existen siete pueblos mágicos así como balearios parques acuáticos que son los distintivos más visitados los atractivos que ofrece Sempuala son a sus visitantes las haciendas entre ellas el de San Juan Pueblilla donde se elabora cerveza artesanal las haciendas son una experiencia cultural en sí misma para eventos sociales diferentes como también se rodaron videos musicales series de televisión y películas para los amantes del turismo la aventura se encuentra el bosque la posibilidad de practicar ecoturismo muy bien bueno pues muchos atractivos turísticos ofrece el municipio de Sempuala muy cercano a la capital hidalguense y de verdad de verdad una zona que vale la pena conocer que vale la pena visitar y yo creo que a todo esto le faltó agregarle también su gastronomía si algo está es aperitivo de Sempuala es ir a comer escamoles me han contado ellos casi no paso por allá también los burritos estos panes hechos de miel son riquísimos por supuesto claro que si bueno vamos a cambiar de tema porque hay una emergencia allá en Tepeji de Río esta noche madrugada noche de ayer madrugada de hoy hubo necesidad de evacuar a decenas cientos de familias de la comunidad de Azcapotzaltongo 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 debido a una fuga de gas a ver cuéntenme así es Andrés de hecho esta fuga de gas se presentó en un ducto de petróleos mexicanos en la comunidad de Santa Ana de Tepeji es por la razón que se fueran evacuadas más de 200 personas que también fue ordenado el cierre de la carretera autopesta México-Querétaro bueno en una emergencia que hasta el momento solamente se ha reportado como un asunto cautelar de precaución las autoridades de protección civil del municipio también de allá de Tepeji también obviamente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo empezaron con esta movilización para retirar a las familias de este lugar donde se reportaba una fuga de gas el olor era muy fuerte intenso y bueno por algunos momentos hubo alarma claro que sí al momento de darle las indicaciones para retirarse de estos lugares obviamente hubo alarma pero la gente fue trasladada a los albergues y hasta el momento no se reporta afortunadamente ningún incidente eso sí me parece que se está trabajando en la fuga que todavía al momento no se ha controlado de hecho Capufe Comisión de Fuentes y Federales nos comenta que sigue cerrada esta carretera a la altura del kilómetro 76 pues quien va a transitar toma sus precauciones y vía alternativa bueno a la altura del municipio de Tepeji la carretera México-Geretado está cerrada debido a esta emergencia así que bueno si usted me está escuchando cuídese mucho maneje con precaución evite cruzar por la zona porque les repito hay una emergencia debido a una fuga de gas y de hecho los están desviando por la antigua carretera y el presidente municipal Salvador Jiménez justamente hacía un exhorto a la población para que estuvieran pendientes para que no se espantaran pero para que por favor pues colaboraran con las autoridades para que la gente de Pemex pues pudiera hacer los trabajos correspondientes muy bien hay mucha información déjenme contarle antes de ir al corte promocional que ayer el diario La Jornada de Hidalgo en sus despachos de redes sociales ¿no? en redes sociales posteó no sé si sea el término correcto subió público un comentario sin mayor fuente solamente un despacho que a la letra decía que el gobernador del estado Hidalgo Omar Fayad Meneses había sido designado como el nuevo dirigente de La Conago de esta confederación o de este grupo de gobernadores La Conago como usted lo sabe es una agrupación de gobernadores en nuestro país que ya está cumpliendo 20 años de digamos su instauración su su formación constantemente Omar Fayad Meneses ha tenido un papel una actuación preponderante en los trabajos de La Conago aquí en las vocales radio hemos hablado muchísimas veces de la participación del gobernador italiense en esta Conago en esta asociación en este grupo sin embargo pues no hay ninguna confirmación lo que el periodismo corresponde bueno anoche al conocer este despacho yo me puse en contacto con el gobernador Omar Fayad Meneses para pedirle una entrevista a la cual accedió y bueno solamente es cuestión de afinar los detalles para que en unos días más el gobernador Omar Fayad Meneses esté aquí en las vocales y nos cuente sobre este asunto y muchos otros temas que hay que platicar respecto a la vida política y social por supuesto económica del estado ¿no? así es muy bien bueno antes de irle al corte otro asunto ayer hubo un atentado un atentado grave un incidente policíaco un incidente de sangre aquí en las calles de Pachuca se había involucrado el ex esposo de la diputada federal y presidenta y perdón y secretaria del comité ejecutivo federal nacional del PRI Carolina Vigiano Austria ¿qué le parece si vamos al corte promocional y regresando platicamos de estos jóvenes volvemos a las vocales en un instante yo creo que de los dos temas hay que comentar ¿eh? ya te doy la palabra algo tú das la nota policíaca y tú le entras yo ya le dije lo que iba a decir ok está bien entonces lo digo yo no está bien entonces no le sacamos no le saquen no no le sacamos pero ¿para qué le metemos? ay que bonita este trabajo de acuerdo cuando cuando estábamos hablando de eso Ron era ¿qué sería la? que te escribí como a las 6 no no como a las 9 ¿no? ah de lo de la conago ajá 9 y 15 voy a pedir una entrevista a las vocales radio usted dígame si es posible hacer así Juan muchas gracias claro cuando quieras ponte de acuerdo con Alejandro sí no 9 la hora la hora de las 21 15 si le contestó rapidísimo rapidísimo pero mandé las nubes en punto fíjate comisión comisión de derechos humanos este todas las personas todos los derechos ¿cómo será? salgo falcón mande ¿por qué? amigo no no vamos con el tú tú estuviste ahí ¿eh? tú tomaste ¿por qué le pusiste un blanco y negro? soy mejor tan tranquilo ¿verdad? ¿sabes qué hacía? ¿te acuerdas que había un periodo que llamaba la alarma? y había eran super sangres siempre quiso estar ahí has leído las crónicas de los fotógrafos de cómo estaba prohibido en México que saliera la sangre y se veía así todo el cascadero y entonces ellos ponían las fotos en blanco y negro sí ya estamos de regreso en las vocales muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes por sus llamadas estábamos platicando de estas dos cuestiones primero el tema de la conago supuestamente habría sido designado aunque bueno pues no se tiene mayores datos esto es solamente un despacho del diario La Jornada en Hidalgo que habla de que el gobernador Omar Fayan Menezes estaría ya al frente de este organismo de gobernadores y por otro lado ayer hubo un atentado a ver Aldo cuéntanos así es Andrés de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública esto fue la prologan en Chihuahua en la colonia Cubitos aquí en Pachuca a 911 de emergencia se reportó una persona lesionada en el sitio por cual se informan las instituciones para su atención al arribar a agentes de la policía estatal el lugar fue localizado acordonado por oficiales de la policía municipal resguardando los indicios presuntamente el lesionado es trasladado por sus propios medios a una clínica particular para su atención médica muy bien el lesionado según lo que se confirmó a través de todos los medios de comunicación que siguieron el hecho es el exesposo de la diputada federal Carolina Vigiano y también secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en estos dos cargos que nos ocupa la diputada Carolina Vigiano no se tienen más datos solamente que al parecer lo atacaron con una pistola 9 milímetros recibió de esta arma tres impactos y me imagino que está en un hospital de ahí de la avenida Juárez ahí en la avenida Juárez aquí en la capital hidalguense y su estado se reporta no hay no hay no hay reporte sobre su estado de salud muy bien esto en el tema policíaco y pues algo que ocurrió ayer aquí en Pachuca hemos estado revisando la prensa no hay mayor información vamos a ver qué resulta más adelante sobre el otro tema Ron tampoco hay mucha información sobre este asunto de la Conago tampoco hay ningún tema en ninguno de los diarios estatales incluso en la prensa nacional tampoco hay ninguna mención a esto habrá que esperar la confirmación pero pues siendo un poco suspicaces voy a hacer yo que sea suspicaz me parece que este asunto está un poquito forzado entonces bueno vamos a esperar que el gobernador propiamente el gobernador Omar Fabián Meneses cuando nos dé la entrevista pues pueda darnos luces sobre este asunto lo último que supimos sobre la Conago es que pues ya no estaba muy bien el tema porque desde Morena desde pues los gobernadores que pertenecen al partido movilito de generación nacional y que recientemente están todavía tomando posesión bueno pues incluso había una iniciativa por digamos redireccionar a la Conago no incluso cambiarle de nombre y este ir en pos de otras digamos actividades hubo quien calificó a la Conago como pura grilla y otros por ahí dijeron que ya no ya no funcionaba ya no servía la Conago y estos fueron gobernadores de Morena así que bueno hay que esperar esperar las consignaciones antes de pues de seguir este o de caer en cualquier tipo de especulación muy bien bueno rápidamente gracias a mi amigo allá en el vocero huasteco al profesor Mario Villegas Cortázar ¿por qué? porque me envía bueno unas fotos y alguna información porque en el marco de la feria de el libro infantil y juvenil 2021 esta que se realizó del 24 se está realizando en este momento del 24 de septiembre a 15 de octubre fue presentado su libro o el libro la traducción que en la que él participó para la constitución política del estado de Hidalgo esta traducción que no sólo se hizo del castellano al español al al náhuatl sino también a la lengua ñañú y a la lengua tepegua este libro ya esta traducción de la constitución hidaliense ya fue presentada en la feria del libro infantil y juvenil y bueno hubo un reconocimiento ahí al al profesor Mario Villegas Cortázar al cual me sumo y bueno pues qué bueno que el profesor ha dedicado su vida su tiempo su esfuerzo a la conservación de las lenguas madres de nuestras lenguas como es el náhuatl el ñañú el tepegua que son idiomas no sé si lo está diciendo bien profe corríjame sé que me está escuchando usted de la lengua originarias de nuestro estado rom pues la feria del libro y termina me manda el mensaje y termina diciéndome Saúl termina diciéndome el profesor Tlaxcamatimía que la traducción en castellano muchas gracias muchas gracias gracias a usted profe gracias por todo bueno a ver rápidamente vamos a otro asunto ayer en el congreso del estado la bancada del PRI hizo un exhorto a través del diputado julio valera para el tema del abasto de medicamentos romy así es andrés las diputadas y diputados integrantes del grupo legislativo del PRI en el congreso del estado presentaron ante el pleno un exhorto al congreso federal para garantizar el abasto suficiente y permanente de medicamentos de acuerdo con el diputado Juan de Dios Pontigo Loyola este exhorto se realiza para que en el ámbito de sus facultades y en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020 se asigne el presupuesto necesario al programa presupuestal OZ3 atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral para asegurar el abasto suficiente y permanente de medicamentos en todo el sector salud a fin de garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos Pontigo Loyola explicó que el derecho a la salud es una responsabilidad del Estado mexicano el cual debe garantizarlo así como implementar las acciones necesarias para asegurar su extensión progresiva cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud los cuales deben ser prestados de forma integral y gratuita de manera específica precisó en la ley de salud para el Estado de Hidalgo se reglamenta el derecho a la protección de la salud establecido en el artículo 8 de la constitución política en la cual se integran los elementos de las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados por la entidad pero de igual manera por los municipios muy bien en otras noticias allá en minerales de la reforma el presidente municipal de aquella localidad Israel Félix Otto firmó un convenio con autoridades de la Universidad Politécnica de Pachuca Israel Félix Otto dijo refrendo mi compromiso y solidaridad con las nuevas generaciones buscamos las condiciones y damos las herramientas necesarias para que pueda haber un desarrollo pleno y alcanzar las metas así como contribuir a su progreso asumo el compromiso con la educación dijo el alcalde Israel Félix Otto al firmar un convenio académico con la Universidad Politécnica de Pachuca representada por su rector Marco Antonio Flores González al evento lo acompañó el secretario general del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma Rubén Muñoz Saucedo y también la maestra Alda Fernández Sánchez quien es directora de vinculación y extensión del Centro Universitario Aldo Falcón en esta firma de convenio bueno pues como usted lo sabe el municipio de Mineral de la Reforma que es donde se asienta la Universidad Politécnica de Pachuca tengo entendido bueno pues se suma a los trabajos para desarrollar planes, programas y sobre todo infraestructura en esta universidad con esta firma de convenio dice aquí el Ayuntamiento tendrá un beneficio mutuo al mantener un aprovechamiento de sus recursos humanos en el desarrollo de actividades académicas científicas y culturales a través del intercambio de prácticas profesionales y servicio social con la firma de este acuerdo Israel Félix cumple su compromiso de velar y solidarizarse con los intereses de la juventud al garantizar las mismas oportunidades de desarrollo para los estudiantes muy bien allá se firmó un convenio entre la universidad Politécnica de Mineral de Reforma de Persona Politécnica y el municipio de Mineral de la Reforma Aldo Falcón mensajes, llamadas tenemos ya muchos saludos muchas gracias a los que están conectados desde muy temprano Javier Martínez saludos desde Pizaflores está lloviendo muchas gracias Martín Flores excelente día gracias Ericka Caramelo excelente miércoles saludos gracias Delfino Criterio excelente día amigos de Vocales Radio Salvador Guín saludos para todo el equipo de Vocales Radio gracias Federico Escamillo buen día Aldo está regañado no, así soy muy serio Juanpa Moreno nos escribe desde Tasquillo ya está formado en la fila para la segunda dosis de AstraZeneca que bueno muchas gracias David Ortiz saludos Andrés y Aldo de parte del director del periódico Antena Informativa muchas gracias Olga Islas buen día Vocales Radio gracias buenos días allá a Ciudad Sagún gracias a Angie en Sástiga saludos excelente día la bancada prista sigue trabajando en garantizar una mejor vida para la ciudadanía hidalguense bueno dice Pedro Estrada Bautista buen día ya esperando la sección que se comparte con el maestro Sarkis Francisco Javier saludos buen día que creen que hoy el maestro Sarkis no va a venir porque tenemos en un ratito más una entrevista mañana mañana va a estar con nosotros el maestro Sarkis Miquel Geitani presidente del Colegio Libre de Hidalgo y vamos a platicar obviamente de temas de política gracias también a Mariano Gómez Bautista a Maguadalupe así todo junto Peñafiel Gutiérrez gracias también a Ebencio Flores también un saludo muchas gracias Dora Natarén Cori Ale también Pepe Torres gracias Delcy Delcy Trejo también muchas gracias Erick Ortigosa Erick Ortigosa también nos escribió gracias Lorenzo Cruz muy bien buenas muchas gracias y saludos a todos ustedes rápidamente antes de irnos al corte pues sigue esta enorme polémica terrible polémica diría yo en cuanto a la reapertura o no a reapertura de la normal rural Luis Villarreal el Meshe por una parte bueno pues el gobierno federal ha impulsado desde hace ya tres años la reapertura de esta normal sin embargo pues en términos reales la Secretaría de Educación Pública Federal pues bien a bien no establece todavía cuáles serán las directrices en todas las vertientes que significa la reapertura de esta normal no solamente en el tema de la casco de la hacienda que hoy ocupa la Universidad Politécnica de Francisco Madero sino también en el término de la contratación de docentes en el término de los planes y programas de estudio en el término de los presupuestos que deben de planearse por lo menos a cuatro años porque pues no solamente se convoca a los estudiantes y empiezan a estudiar y al año siguiente pues que Dios los ayude no se tiene que hacer una planeación de largo plazo además por supuesto y como usted lo sabe hay un movimiento totalmente politizado allá en la zona no propiamente en Francisco Madero pero fíjense lo que está lo que está más activo en este tema es la gente de San Salvador asusados por el presidente municipal de aquel municipio hay un grupo de jóvenes que se dicen estudiantes de la normal del mes que incluso dicen que toman clases pero que pues solamente se les conoce porque están en los comercios pidiendo dinero ¿no? tengo varias fotos y me han mandado ya varios videos de comercios allá en Francisco y Madero donde muchachos que aseguran ser estudiantes de la normal del mes pues están pidiendo dinero ¿no? como ahora se piden los camiones allá en la Ciudad de México no lo vengo a asaltar ¿no? prefiero pedirle dinero ¿no? porque yo lo podía robar ¿no? pero si usted me ayuda pues que mejor y así nos entendemos y bueno pues hay de verdad todo un tema aquí me parece tan contaminado tan politizado y sobre todo tan triste porque están engañando a los padres de familia están engañando a los jóvenes que de verdad quieren estudiar que de verdad quieren acceder a estos beneficios como hacía una norma rural y bueno pues este asunto solamente genera de verdad descontrol y pues lo cierto es que todavía no hay nada lo cierto es que todavía no hay nada al menos en el programa o en el proyecto de presupuesto federal para el 2022 que yo sepa no están contemplada todavía el tema de la apertura de la norma rural Luis Villarreal habrá que esperar desde la Cámara de Diputados allá en la Ciudad de México para conocer a detalle cuál es la propuesta que es el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en este tema y conocer pues si habrá presupuesto pero mientras tanto les digo allá en la región del Valle Mexicano Francisco Madero San Salvador hay todo un movimiento que supuestamente ya hasta toman clases maestros cubanos les dan clases y lo cierto es que no son estudios certificados no son estudios validados por la CEP yo no sé si de verdad están tomando clases o no de dónde son estos jóvenes hicieron examen de admisión dónde lo hicieron ¿no? ¿por qué dicen que son alumnos de la norma rural de México? de verdad es un asunto que al final me parece y ojalá y me equivoque solo va a perjudicar a quienes han actuado de buena fe como son los padres de familia y muchos jóvenes que de verdad quieren estudiar pero los están engañando gente que le quiere sacar raja política a un tema que es netamente educativo bueno vamos a ir al corte ahora sí Aldo o tenemos más mensajes más mensajes saludos Leonardo Saúl Aya Robat Yadira Rosas Ana Paulina Fernando Hidalgo muchas gracias vamos al corte volvemos en un momento este perdón me perdí me perdí no te entendí tu mensaje si era justo sobre el tema de ese asunto de ese asunto ajá bueno vamos a a la entrevista ¿no? y terminando la entrevista regresamos regresamos a exposicionamiento de Julio Valera y Roberto Requito ajá lo de Francisco perfecto sí 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 es que también me fui de 10 pero está interesante el tema es que es otro tema es es hay muchas hay muchas opiniones encontradas pero es que si si vemos el tema si tratamos de sacarlo de la política como yo lo trato de sacar de la política pues es que no tiene razón de ser o sea la escuela ni siquiera existe claro sí claro les dicen a ver hay chavos que dicen yo estoy interesado en esto ¿en dónde? pues la normal pero ¿dónde tomas clases? ¿quién son tus maestros? ¿hiciste examen de admisión? ¿dónde te inscribiste? sí claro no sí claro y fíjate que justo en este posicionamiento ellos describen la destrucción de mobiliario ah bueno por eso te digo hay que sacarlo de ahí porque si los manejaríamos a nivel de delincuentes y de vándalos ¿no? sí claro o sea esos mismos jóvenes que dicen ser estudiantes son los que van y vandalizan el casco de la hacienda del mes ¿no? claro incluso hay denuncias contra violencia en contra el personal de la universidad y es donde como bien lo dices vale la pena sacarlo de lo político para ponerlo ya en pues para ser equilibrado ¿no? claro claro yo no yo no tengo certeza de si si los llamaron y si alguien los engañó y si alguien les dijo yo soy el secretario ¿no? o yo soy el el responsable pues tú no le dices a ver enséñenme su credencial y este si alguien se planta y hace una convocatoria y dice que él es el que está organizando es talín ha pasado un millón de veces ¿eh? gracias ya les platicaré una vez que llegó un señor que supuestamente era una persona muy avesada en términos deportivos y engañó al director del deporte que entonces era el doctor Chávez juntas con los maestros con los directivos del deporte en el estado juntas reuniones papeles me metado privado por el secretario por el director del deporte en el estado y era un fraude este señor recaudó más de un millón de pesos con las aportaciones de los padres porque supuestamente iba a llevar equipos de básquetbol a giras internacionales ¿no? y se les pelopó la lana fue un super fraude super fraude fue muy comentable ¿no? porque nadie le pidió credencial porque nadie le dijo ¿y tú de dónde vio? simplemente el doctor Chávez cayó en el garlito y al final pues el gobierno del estado tuvo que pagarle a los papás todos los dos porque pues era un asunto directamente que fue culpa de el deporte no sé estoy hablando de estamos en el milenio yo estaba saliendo del milenio por unos años vamos a ver muchas gracias gracias a todos ustedes por continuar con las vocales radio estamos transmitiendo para todo el estado de Hidalgo a través de la señal de esta estación de 98.1 y con 11 estaciones más con 11 repetidoras o con 11 gerencias más en toda la entidad gracias a mis compañeros en estas 11 gerencias son ellos quienes hacen posible este enlace diariamente y por supuesto Saúl Ortiz en los controles Aldo Falcón y Rom que están conmigo trabajando muchas gracias Aldo Falcón mensajes llamadas tenemos una entrevista tenemos ya en la línea telefónica está y le doy los buenos días agradeciéndole muchísimo su paciencia al secretario de movilidad y transporte del gobierno del estado de Hidalgo a don José Luis Guevara señor ¿cómo está? muy buenos días muy bien Andrés muy contento de saludarlos así a todo tu auditorio señor pues el programa Taxi Contigo inició hace algunos meses este pues esfuerzo del gobierno del estado de concesionarios del transporte en nuestra entidad para mejorar la situación de los concesionarios los trabajadores del volante y por supuesto de los usuarios se había planteado señor como una primera fase la fase de prueba la fase de introducción de sensibilización de conocimiento este el día desde el día del lanzamiento del programa Taxi Contigo hasta el 30 de septiembre bueno ustedes han estado en constante comunicación han estado en interminables reuniones mesas de trabajo recorridos para estos fin y pues se anuncia que continuarán todavía todo octubre en esta primera fase se amplía 30 días más esta primera fase que comprende además de la sensibilización y de la presentación del proyecto señor de que más comprende esta primera fase de Taxi Contigo Don José Luis mira Andrés creo que es importante que quienes nos escuchan la mayoría ya lo sabe pero recordar que la intención el principal objetivo de Taxi Contigo es no solo proteger a nuestros taxistas de esa competencia cuando llega los sacaba los extermina valga la expresión que es la de las aplicaciones móviles transnacionales sino sobre todo darle a la gente el servicio que nos demanda el servicio que quiere un servicio más cómodo un servicio más seguro un cobro justo y esa es la intención de Taxi Contigo es decir tiene esa doble intención valga la expresión proteger sí al sector pero sobre todo insisto darle el servicio a la gente y la gente tiene que saber que llevamos ya tres meses en periodo de prueba ese periodo de prueba digamos terminaba el 30 de septiembre pero tomamos la decisión de extenderlo un mes más antes ¿por qué? porque viene ya el 10 de octubre el próximo domingo 10 de octubre a las 10 de la mañana la gente ya va a poder descargar la aplicación móvil que le va a permitir y digo descargarla dependiendo del tipo de teléfono puede ser en Apple o puede ser en Android ¿no? ya lo va a poder descargar y con ello va a poder solicitar servicios pues a la comodidad de su casa a su oficina a su trabajo si va a un restaurante si ando haciendo compras etcétera que es algo que la gente nos pedía Andrés y todos sabemos que parte de digamos de la demanda legítima de la gente es oigan ¿por qué yo aquí en Pachuca no puedo pedir a través de aplicación móvil de un servicio? bueno pues eso el día domingo ya se va a poder hacer necesitamos obviamente mantener el compromiso de los taxistas de los choces para dar un buen servicio tenemos que demostrar Andrés que somos capaces de hacer lo que en otros lugares no se ha hecho hacer un cambio un cambio radical y darle insisto a la gente esta calidad de servicio que está teniendo pero aquí tenemos todos que poner de nuestra voluntad porque no es tan sencillo y entonces ya viene ese cambio la gente es más te voy a decir por ejemplo cuando tenga la gente de la aplicación móvil Andrés van a poder incluso si no pidieron el viaje a través de la aplicación supongamos que piden un servicio en la calle van a poder enlazar su viaje con el conductor para ver cuánto les va a cobrar qué conductor es qué vehículo es van a tener su botón de pánico activo en caso de una emergencia van a poder compartir su viaje con un familiar que no esté viajando en ese momento en la unidad que esté por ejemplo en su casa pero se lo van a poder mandar para que el familiar sepa pues dónde está qué taxi lo lleva quién es el conductor y entonces tienen ese tipo de funcionalidades Andrés esta aplicación que va a ser gratuita para los usuarios se podrá ya descargar a partir del próximo domingo 10 de junio 10 de octubre y por eso y por eso es importante el trabajo que está realizando la Secretaría de Moderna y Transporte que encabeza don José Luis Guevara para sensibilizar a los concesionarios ¿no? porque bueno pues va a haber a partir de la del uso de esta aplicación pues demanda de taxis y los taxis tienen que estar en las condiciones que se les está prometiendo que se les está presentando a los usuarios don José Luis si mira el gobernador Omar Payas desde el principio de su administración manifestó su compromiso para proteger a los transportistas para que les fuera bien y hoy creo que nos toca a todos y por supuesto me incluyo como autoridad pero también a los taxistas también a los conductores a los concesionarios nos toca demostrar que podemos hacer y en ese sentido creo que los hidroguienes hemos hecho cosas muy grandes somos un gran estado somos gente de trabajo y hoy tenemos que demostrar por qué somos el único estado en el país por qué somos de los únicos lugares en el mundo Andrés en donde le estamos apostando a nuestros propios transportistas y en ese sentido pues sí efectivamente tú lo dices muy bien hoy nos toca a todos poner de nuestra parte porque si la gente pide un viaje y resulta que el taxi que llega está sucio o resulta que el taxista que va a dar el servicio no tiene esa actitud de hacer las cosas bien pues no nos va bien pero bueno insisto creo que es el momento de demostrar de qué estamos hechos y creo que nos va a ir muy bien Andrés esta entrevista que estamos haciendo con el secretario de movilidad y transporte don José Luis Guevara que siempre nos ha brindado la apertura que siempre nos ha hecho favor de recibirnos de darnos luz de explicarnos los temas correspondientes bueno viene mucho motivada porque desde otras instancias incluso esto ya se platicó y se discutió allá en el Congreso del Estado en la 65 legislatura pues hay otras voces disonantes discordantes me parece señor desde su perspectiva que este asunto pues no no pudo quedar exento de la perspectiva política hay intereses que van en otra dirección en el tema de la modernización del transporte porque creo creo que es en general la actitud contraria señor secretario mira Andrés el gobernador Marta ya nos ha instruido a incluir a todas las voces en este proceso y bien lo dijiste hace rato cuando empezaba la entrevista hemos tenido muchas mesas de trabajo las seguimos teniendo evaluamos de forma periódica no solo con las grandes organizaciones de transportistas como puede ser el QTV como puede ser transportistas unidos con presencia estatal sino también nos hemos estado sentando con aquellos que no estuvieron en su momento de acuerdo con el proyecto o que manifestaban dudas porque fíjate que en este en este tema todas las voces caben y todas las voces deben de ser escuchadas en el ánimo de hacer las cosas es decir aquí nadie puede negar que si no hacemos lo que tenemos que hacer pues los taxistas van a tener graves problemas tampoco nadie puede negar que la ciudadanía quiere un cambio y quiere un cambio radical quiere un mejor servicio partiendo de esas dos grandes premisas es en donde hemos estado un constante diálogo ya llevamos cuatro rondas valga la expresión de reuniones en donde nos reunimos los escuchamos nos dicen que es como nos están viendo que mejoramos que hay que hacer y eso nos ha ayudado a enriquecer el proyecto lejos de que esto sea un problema lo vemos como una oportunidad y en ese sentido bueno pues desde todos los lugares en donde haya dudas siempre estaremos en la mejor disposición de platicar de dialogar y de exponer cosas pues que son bien evidentes Andrés es decir como le fue a los taxistas de la ciudad de México que no hicieron algo como lo que estamos haciendo aquí bueno pues había 140 mil taxis y hoy solo hay 60 mil es decir de 140 pasaron a 60 mil 80 mil desaparecieron casi el 70% y entonces bueno si queremos que eso suceda valga la expresión bueno pues entonces no hagamos nada pero no es la idea entonces en ese sentido insisto siempre estaremos muy atentos de todas las opiniones todas las opiniones son importantes todas valen vengan de donde vengan y en ese sentido eso es lo que nos ha instruido el gobernador hay que sumar hay que ir para adelante y hay que pensar en el gran objetivo que tenemos que rescatar a nuestros taxistas sí pero sobre todo insisto y lo vuelvo a repetir darle a la gente el servicio que merece y si no veamos las redes sociales la gente dice oiga yo ya quiero tener un servicio moderno oigan a mi me gusta que me cobren ya justo quiero que saber exactamente lo que me están cobrando por qué me lo están cobrando y la gente tiene ese derecho si por supuesto una de las grandes polémicas que siempre han existido en el tema del transporte es que dependiendo del taxi del chofer de la hora del lugar de la distancia este y del estado de ánimo y también del clima pues era la tarifa no y de eso exactamente pues no se trata no el asunto es aquí que pues este no puede haber esa anarquía solamente por hablar del costo de la dejada por hablar en términos de de transportista señor y a poco no queremos además de saber por qué pagamos lo que pagamos y tenerlo muy claro para eso es el taxímetro digital pero también se vale por ejemplo calificar el servicio y en ese sentido quién sale ganando sí claro el usuario que va a poder calificar el servicio pero también los buenos taxistas André esos compañeros esos amigos porque conocemos a muchísimos hemos platicado con cientos de ellos que dan el servicio con esa vocación con ganas de hacer las cosas bien y entonces a lo mejor a quienes no les va a convenir que esto llegue pues va a ser aquellos que son una minoría los que les gustaba hacer lo que querían que abusaran del pasajero que le cobraban una tarifa injusta que no lo trataban bien y en ese sentido yo creo que si los que hacen hacían las cosas de esa forma se tienen que ir si no cambian yo creo que vale la pena que se vayan y que se queden los verdaderos taxistas que son insisto la gran mayoría la gran mayoría cuando tú te miras hemos estado viendo algunos videos de cómo le está ido con taxi contigo y cuando tú ves el ánimo gente de 60 a 65 años que dicen me está yendo bien estoy cobrando lo justo el pasajero se va contento es una herramienta tecnológica que me permite darle calidad al servicio que ofrezco nos estamos modernizando entonces cuando ves ese ánimo Andrés pues pensamos hay que trabajar por ellos merecen esa oportunidad oportunidad que por cierto no se les ha dado en ningún otro lugar del país en donde insisto se abrieron las puertas a las aplicaciones transnacionales y la cosa pues fue trágica si por supuesto y en puntos tan importantes del país y turísticos por ejemplo como Cancún pues no resultó no que finalmente esta empresa Uber les ganó les ganó todo allá en Cancún donde se supone que la demanda del transporte público pues es muchísimo más importante que prácticamente en cualquier otro lugar del país oiga señor secretario si no le pregunto esto voy a reventar preparando la entrevista ayer yo le preguntaba a algunos compañeros algunos amigos como usted dice todos tenemos un amigo transportista todos conocemos a alguien que está involucrado en este tema por supuesto se habla de esta contaminación política que tiene el tema de la modernización de estas inercias que siempre están presentes la administración que usted ha encabezado ahí en la Secretaría de Movilidad y Transporte pues no ha sido cómoda para el tema tradicional déjeme ponerlo así desde que usted presentó por instrucciones del gobernador Omar Fayad Meneses pues el padrón de concesionarios era algo que nunca en la historia del Estado Hidalgo se había visto en un afán de transparentar y de poner ya orden por fin a este tema y bueno se acerca el final de la administración se acerca el final de la administración de Omar Fayad y me parece que mucho promotivado por estos cambios que ustedes están impulsando por esta modernización que están impulsando resurgen rumores resurgen comentarios como que están preparando 10 mil placas de concesiones para darlas a final de la administración de Omar Fayad como pues derecho de paso derecho de vía como agradecimiento a la estilo tradicional de muchas muchos secciones anteriores cuando a los fieles del sistema se les premiaba con concesiones de tax y es cierto esto señor ya está preparando las placas y si es así dígame dónde hay que formarse por supuesto que no a mí me da mucho poder es decir que el gobernador Omar Fayad cambió radicalmente las cosas en el transporte ya muy bien lo dijiste es el gobernador que decide publicar el padrón de concesionarios y ponerlo en el internet cuando era uno de los secretos mejor guardados de la administración pública estatal por supuesto eso es la fórmula de la coca cola el tesoro de moctezuma y quien mató a colosio nadie podría saber quiénes eran los concesionarios pues el gobernador dijo vamos a hacerlo público el que nada debe nada tiene pero al mismo tiempo cerramos la llave de las concesiones yo te puedo decir que su servidor yo he entregado 42 concesiones en prácticamente tres años y meses y de esas 42 concesiones 38 fueron para el DIF para los vehículos que trasladan a personas con discapacidad que requieren una silla de ruedas entonces fundamentalmente se cierra la llave que hemos entregado concesiones en prácticamente ya más de dos años dos años y nueve meses para ser exactos y en ese sentido se toma la determinación de hacer un gran estudio que es el programa de ordenamiento de transporte para efectivamente poder visualizar en donde se requiere de servicio y de esto la gente por ejemplo de Tizayuca la gente de Atotonilco de Tula la gente de las comunidades indígenas nos lo puede decir que hace falta servicio entonces se hizo un estudio que nunca se había necesitado porque antes las concesiones se daban bajo otro tipo de criterio pero aquí se hizo un estudio de ingeniería en los 84 municipios en las casi 1.600 rutas para determinar qué se necesitaba ese estudio y ya lo terminamos el siguiente paso era cómo asignamos las concesiones Andrés porque justamente en la historia del Estado que ya lo dijiste muy bien pues bueno desafortunadamente en la anterior administración nos encontramos con que los últimos dos meses se tenían casi mil concesiones y entonces bajo esa lógica y con esa experiencia el gobernador Mar Fabián que es el gobernador que menos concesiones ha dado en la historia del Estado toma la determinación de abrir una plataforma en internet y hoy los concesionarios la gente que se dedica al transporte los choferes los verdaderos choferes pueden entrar a esa plataforma en internet sin la necesidad de que haya un tercero el famoso coyote ¿no? que se da el tema del influyentismo y otro tipo de situaciones ellos ya lo pueden hacer de forma directa en el internet y solicitan una concesión lo cual no significa que necesariamente se les tenga que dar ¿por qué? porque tenemos que ver en dónde es necesario el servicio en ese sentido hay ya casi seis mil solicitudes imagínate esas seis mil solicitudes antes cómo se manejaban antes esas seis mil solicitudes ante quién se llevaban a cabo porque dicen los transportistas que saben que antes la ventanilla de solicitud de concesiones se abría un día a las cuatro de la tarde y ese mismo día cuatro y media se cerraba y solo se esperaban de que la habían abierto los que se tenían que enterar que ya tenían listos sus papeles pero todos los demás esa gente que se dedica a trabajar verdaderamente nunca se enteraban ¿por qué? porque las concesiones no tenían ese sentido social que les han mencionado hoy tenemos más de seis mil solicitudes en todo el estado efectivamente sí te puedo decir que en algún momento a lo largo de la siguiente semana se van a dar concesiones pero se van a dar en donde se necesiten y se le van a dar a los verdaderos transportistas a los choferes que durante toda la vida prácticamente hay gente que lleva 20, 25 años y que crees Andrés nunca les ha tocado y entonces es momento de cambiar las cosas hacerlo de forma diferente insisto donde sea necesario el servicio donde no sea necesario no vamos a dar concesiones porque no se trata de saturar pero hay muchos lugares en donde sí lo necesitamos señor ya tienen algún número estimado de cuántas concesiones en estos lugares donde se necesita reforzar la ruta desde el transporte van a otorgar mira tan lo hicimos que se hizo una publicación en el periódico oficial con todos los estudios en donde determinamos los mínimos y máximos de concesiones que se pueden entregar en el estado y en ese sentido yo te puedo decir que por supuesto nunca serán 10 mil ni siquiera 5 mil difícilmente pudiéramos llegar a 3 mil y francamente no creo que ni siquiera que lleguemos a 2 mil es lo que te quiero decir es decir lo que se va a hacer es simplemente a completar valga la expresión los servicios por ejemplo en Tizayuca donde nos necesitamos ya te comenté hasta con el colectura tenemos una nueva figura en la ley que es el transporte comunal indígena no es posible que la gente de nuestras comunidades indígenas no tenga el servicio que necesita no debe de ser que quien da el servicio en la colonia prácticamente lo esté haciendo de forma irregular como si estuviera cometiendo un delito en una comunidad lejana cuando verdaderamente está haciendo un servicio a la comunidad bueno pues parte de esto de lo que estamos hablando tiene que ver con estas concesiones para nuestras comunidades que también merecen tener transporte no puede ser que el transporte sea un artículo de lujo un artículo privativo de las grandes ciudades del estado y que queden fuera esas comunidades Hidalgo es uno de los estados lo sabemos Andrés más con mayor dispersión poblacional del país con una mayor cantidad de comunidades así es que dentro de todo lo que se está planteando es darle movilidad a estas comunidades y con mucho gusto lo vamos a hacer pero insisto de forma transparente la gente a diferencia de cómo se hacían las cosas antes va a saber a quién se le dio por qué se le dio va a aparecer en un padrón va a estar publicado en internet y no se van a hacer las cosas como decimos comúnmente por debajo del año asesinado muy bien pues quiero agradecerle muchísimo a don José Luis Guevara que es secretario de movilidad y transporte en el estado Hidalgo que esta mañana haya platicado con nosotros señor hay muchos temas es muy interesante pero mientras tanto se amplía un mes más 30 días más esta fase de Taxi Contigo esta fase introductoria de prueba de Taxi Contigo el próximo domingo 10 de octubre inicia la operación de la aplicación y por supuesto pues siempre es un gusto poder platicar con usted señor y tener claro los temas que corresponden al transporte en nuestro estado muy buenos días a don José Luis Guevara secretario de movilidad y transporte igualmente saludos muchas gracias por el tiempo hasta luego hasta luego don José Luis Guevara rápidamente mensajes saludos saludos J Medina Max excelente miércoles para todos saludos Victoria de la Rosa saludos buen día Marlene Solís dice buen día es correcto los taxistas cobran lo que quieren exacto angry grow excelente día gris paulina excelente día saludos para todos gracias dulce analito saludos buen día para todos rom teníamos pendiente un asunto del congreso no así es andrés un exhorto que hicieron los diputados julio valera piedras y roberto rico ruiz quienes más bien rechazaron en tribuna actos de violencia en contra de personas e instalaciones de la universidad politécnica de francisco y madero rápidamente te comento el diputado roberto rico informó que fueron denunciados ante la procuraduría general de justicia del estado lo que no fueron eventos políticos en las instalaciones de la upn sino que hubo irrupciones y daños a la institución así como robo en las instalaciones y lesiones al personal de vigilancia por su parte el coordinador julio valera pedra señaló en tribuna que reconocemos el trabajo y la historia de la normal rural lo que no podemos compartir es dejar fuera a las demás instituciones educativas dándole el derecho a una pisoteando los derechos de las demás bueno pues este asunto de la normal de meses está complicando y ojalá que bueno puedan llegar a un punto de acuerdo ahí entre las partes les repito se están engañando la secretaria de desarrollo social del estado de hidargo a través de la subsecretaria de desarrollo social y humano convoca a las personas hidarguenses que cuentan con doble nacionalidad para que tramiten su pasaporte americano ante la embajada de estados unidos de américa esto con la finalidad de que cuenten con el documento que les brinde identidad y certeza jurídica allá en los estados unidos el secretario de desarrollo social daniel jiménez rosco comentó a través de la dirección general de atención al migrante que se brindará asesoría de forma gratuita destacó que estas acciones se deben a la gran relación que cuenta con la de la administración que encabeza Omar Fayad con la embajada americana y que deriva en acciones en beneficio de miles de personas así que bueno quienes tengan doble nacionalidad pueden tramitar su pasaporte su visa ante la embajada y por supuesto con la asesoría de la secretaria de desarrollo social saúl ortiz en los controles ya nos vamos gracias ya está desesperado saúl gracias a don alfonso madrigal que es líder de los ambulantes en el estado en la capital y el estado hidalgo porque ahorita nos va a traer unas tapitas para dar la primera donación para yo amo hidalgo a este contenedor en forma de corazón y todo lo que se recaude todo lo que se recaude con estas tapitas en este contenedor será donado a la asociación mexicana de niños con cáncer la mamá romi lascano gracias buenos días gracias andrés excelente día aldo falcón buenos días saúl gracias buenos días www.vocalesonline.com.mx es nuestra página oficial nos escuchamos mañana por hoy las vocales radio se van del aire mañana tenemos más vocales